Into the Pit es la nueva entrega de Five Nights at Freddy's. Un juego que nos relata la historia de Oswald y su travesía por un misterioso pozo de pelotas que es capaz de transportarlo al pasado. En este video les traigo todos los secretos y curiosidades de este juego, así que sin más que decir, comencemos. Número 1. Into the Pit está basado en el libro con el mismo nombre, publicado por primera vez en el Fazbear's Ride número 1, en diciembre de 2019. La idea original de la historia fue de Scott Cawton, y fue escrita y desarrollada por Ellie Cooper. Número 2. El personaje principal del juego es, Oswald, un niño de 12 años que vivía en una ciudad en decadencia, y que solo buscaba divertirse. Su aspecto es casi idéntico al del libro, con la única diferencia de que en la novela se le describe como alguien más o menos delgado. Mientras que en este juego es alguien gordito, aunque esto puede deberse al estilo artístico del juego. Número 3. En las paredes de las calles que podemos encontrar en la introducción del juego, podemos leer la frase Follow Me. O en español, Sígueme. Frase dicha por Shadow Freddy en el minijuego de la tercera entrega, y que utilizó para engañar a los animatrónicos para que fueran destruidos por el hombre morado. Número 4. A Oswald le gusta dibujar, y de hecho, el menú está todo hecho por el mismo. Pues tanto las anotaciones, como el mapa son dibujos, y escritos por Oswald. Un diseño de interfaz muy bueno si me lo preguntan. Número 5. En uno de los dibujos que podemos encontrar en la interfaz, se nos muestra el de un bonie monstruoso, el cual debería ser Spring Bonie, aunque por el diseño, parecería más ser Nightmare Bonie. Número 6. En el libro se menciona que antes de salir de vacaciones Oswald estaba imaginando animales mecánicos, esto podemos verlo en la introducción del juego, donde Oswald sin saberlo estaba dibujando a Freddy, y a Spring Bonie incluso antes de conocerlos. Número 7. Si prestamos atención, la música de fondo de la pizzería de Jeff, es una versión modificada adaptada a música de ambiente de la canción de Freddy's. Número 8. Durante el juego sucede el asesinato de los niños del 85, algo que ya sabíamos debido a los trailers, y que es el detonante de la historia, sin embargo hay algo curioso en esta versión, pues aquí se menciona que son 6 niños los que fueron víctimas. Cuando en otros juegos se decía que eran 5, esto no parece un error, por lo que aún no sabemos qué pasó con el sexto niño, quizás Fazbear ocultó su muerte debido a que era alguien importante. Número 9. Durante el juego si logramos escapar de Spring Bonie e intentamos meternos en la habitación del asesinato, nos será completamente imposible. Incluso aunque la puerta esté abierta, esto es un fallo de diseño, pues no tienes sentido que no podamos entrar a un lugar que está abierto. Número 10. En la pizzería de Freddy's podemos encontrar a un niño que nos contara que los puntajes más altos de los arcades los tiene un joven llamado, G.G.I.E. Estas son las siglas de Gregory, y hacen referencia a la historia del mismo nombre que podemos encontrar en los libros de Tales from the Pizzaplex, donde Gregory tenía los puntajes más altos en todos los arcades. Número 11. En el juego hay algunos números ocultos en el celular, uno de ellos es el 911, número que en la vida real es el número de emergencias. En el juego si marcamos a él nos contestarán, pero nos avisarán que debido a los bajos fondos del pueblo no pueden mandar ayuda. Número 12. Oswald tiene una pequeña gata llamada Hinks, la cual podemos encontrar en el juego, y que incluso podemos acariciarla, al hacer esto obtendremos uno de los logros. Número 13. Si Oswald puede dibujar a Freddy, y a Spring Bonnie, incluso antes de saber de su existencia, puede ser que sea debido al campo de punto cero, el cual es capaz de mandar información a una persona inconscientemente. Esto lo hemos visto en historias como en Fetch, o incluso en la película, donde Abby recibe la información de los sueños de su hermano inconscientemente. Número 14. En la introducción del juego, en uno de los edificios abandonados de la ciudad, podemos encontrar palabras muy importantes para la franquicia, como el característico Hello, de Ballon Boy, y del hombre del teléfono grafiteadas por las paredes. Número 15. Oswald es fanático del género Kaiju. Un género japonés que es representado por los monstruos gigantes. En este caso el famoso Godzilla, pues en la habitación de Oswald podemos encontrar un póster del emblemático rey de los monstruos. Número 16. Cuando sucede el asesinato de los niños del 85, los animatrónicos comienzan a fallar, y también a atacarnos. Nunca se nos explica el por qué hacen esto, pero es muy posible que ellos hayan sido corrompidos por la agonía de los niños asesinados, y que por eso están actuando de esa forma. Número 17. La gata Jinx no es solo decoración, pues también nos será de ayuda durante las noches de nuestra casa, pues ella se pondrá en alerta cuando Spring Bonnie se aproxima a nosotros, dándonos la oportunidad de ocultarnos. Número 18. Durante el juego podemos encontrar a un niño que habla de que acaba de ver la película de los cazafantasmas con sus padres, esto va de acuerdo a la época, pues recordemos que este juego se desarrolla en 1985. En el libro dado a que Oswald habla de películas con sus amigos del pasado, él tiene que ponerse a estudiar el año de las películas, para no mencionar una posterior a esa fecha, y que descubran que viene del futuro. Número 19. En el libro se menciona que Oswald tiene un amigo llamado Ben, quien se va de la ciudad debido a que su padre obtuvo trabajo fuera de ella. En el libro Oswald extraña mucho a Ben puesto a que era su único amigo, sin embargo en el juego no se hace mención de este personaje, es como si no existiera. Número 20. Al iniciar el juego aparecerá un logo de un conejo con un efecto de glitch, y pese a que el conejo que se muestra en este logo es Spring Bonnie, es innegable que también nos recuerda un poco a Glitch Trap, quizás sea una referencia. Número 21. Si marcamos el número 777-46-48 en nuestro teléfono, podemos encontrar un audio secreto de William Afton, específicamente cuando muere en los Springlocks. Número 22. En la habitación de los arcades, hay una máquina que se llama, Pesas con el Pules, una máquina donde debes medir tu fuerza, y que en ella aparece el personaje de Helpy. Pero no su versión normal, sino su versión musculosa que pudimos ver en el juego Troll de Chica en el espacio. Número 23. La habitación de Oswald es muy similar a la de Cry Child del cuarto juego, pues la cama es parecida, e incluso tiene un peluche de Freddy. Sin contar que Oswald posee unos juguetes parecidos a los que tenía el niño en su habitación. Número 24. Aleatoriamente, si ponemos pausa al juego, es posible que nos aparezca un dibujo de Godzilla peleando contra otro Kaiju. Este personaje se llama Egamera, y es otro famoso Kaiju japonés muy famoso entre los niños. Número 25. En el libro Oswald tiene un teléfono celular, con el cual puede enviarle mensajes a su amigo Ben que se encontraba fuera de la ciudad. Sin embargo en el juego, Oswald no cuenta con ningún celular, e incluso tiene que usar el de su padre para poder hacer llamadas telefónicas. Número 26. En el restaurante de Freddy's podemos encontrar detrás de los arcades una habitación donde se almaceno todo lo relacionado con Fredbear's Family Diner, incluyendo un traje de Golden Freddy que podemos usar como escondite durante el juego. Número 27. La máquina de Freddy en la que jugamos el minijuego de los sombreros de Ballon Boy fue cambiada, pues durante el trailer esta máquina mostraba un minijuego muy diferente en el cual tendríamos que controlar a un personaje humanoide. Número 28. Durante el juego Chica nunca tendrá su cupcake en la mano, sin embargo este no está desaparecido, simplemente está guardado en la parte de atrás del restaurante. Número 29. En la entrada de Freddy Fazbear Pizza podemos encontrar un cartel de Freddy Fazbear, si interactuamos con él se escuchará el característico sonido al presionar la nariz de Freddy. Número 30. En los trailers del juego podíamos ver como Bonnie hacía el floss dance. Un baile que se hizo muy popular entre los niños debido al juego de Fortnite, sin embargo en el juego final, este baile fue completamente eliminado, no sabemos el por qué de esta decisión. Número 31. En los pasillos de la pizzería encontramos un cartel de Bonnie, pero si nos fijamos bien, este parecería más ser Toy Bonnie, algo que no tiene mucho sentido, si tomamos en cuenta que los toys no deberían existir hasta 1987. Número 32. Uno de los arcades que vemos en la pizzería tiene un minijuego donde controlamos a Freddy, y tenemos que sortear diversos obstáculos de la pizzería. Este minijuego está inspirado en el juego de Frogger, un videojuego muy antiguo y popular de los arcades. Número 33. En el juego hay un pequeño fallo narrativo, pues si llamamos al 911 mientras estamos en el pasado, ellos nos dirán que no pueden ayudarnos debido a que no hay presupuesto. Pero esto no tiene sentido, pues en la época de 1985 el pueblo si estaba en buenas condiciones debido a la apertura de la fábrica. Número 34. En una de las paredes del pasillo podemos encontrar a los Paper Pals, figuras de cartón que han aparecido desde el segundo juego. Lo curioso es que podemos interactuar con ellos, e incluir nosotros nuestro propio Paper Pals. Número 35. En el libro Oswald iba cada día a la biblioteca antes de ir a la pizzería de Jeff, en el juego la biblioteca es inaccesible, y tampoco se menciona que Oswald fue a ella durante las vacaciones de verano. Número 36. Otro de los juegos que vemos en los arcades de la pizzería es el Galaga, juego también mítico de la historia de los videojuegos. Aunque esta es una versión cambiada donde manejamos una nave espacial, y nos enfrentamos a papas fritas del espacio. Número 37. En los trailers podíamos ver un póster de Baby pegado en la entrada del restaurante. Sin embargo en el juego final, este póster fue completamente eliminado, se desconoce el motivo, pero puede ser que entraba en conflicto por las fechas, ya que este juego está ambientado en 1985. Número 38. En Freddy Fazbear Pizza, si nos acercamos a la máquina de refrescos de la entrada, podremos encontrar una soda sabor pizza. Esta posiblemente sea la sodaroni, la soda de fazbear sabor peperoni, que podemos encontrar en muchos otros juegos. Número 39. En el juego se menciona que el cupcakes tiene un sistema mecánico muy peligroso, y que incluso alguien metió los dedos. El peligro del cupcakes también lo pudimos ver durante la película, donde ahí era capaz de matar a una persona. Número 40. La conversación que tienen Oswald y su padre, en el libro sucede en el primer día de vacaciones, y es ahí donde su padre decide llevar a Oswald a la pizzería para que no se aburra. En el juego esta conversación sucede durante el último día de vacaciones. Número 41. En uno de los grafitis que vemos en la intro del juego, nos encontramos la frase, Help them. O salvalos en español. Frase que Freddy nos dice durante el minijuego de la segunda entrega, mientras seguimos a Puppet. Número 42. En el juego se menciona que la guitarra de Bonnie es muy inestable, y que una rotura de cuerdas podría hacerla estallar. Curiosamente esto está sacado de la película, donde ahí también la guitarra de Bonnie es inestable, y mandó a volar a Abby. Número 43. En la época de 1985, podemos encontrar en la recepción de Freddy's un cupón para el show de Foxy, llamado Foxy Piratpalooza. Es posible que este sea el show que se nos muestra en los minijuegos de la segunda entrega. Número 44. En el juego hay múltiples finales, y uno de ellos es simplemente no hacer nada, pues si decidimos salir de la pizzería mientras estamos en 1985, obtendremos el final cobarde. Donde Oswald escapa de la pizzería, no salva a nadie, y se queda a vivir en 1985. Número 45. Afuera de la escuela podemos encontrar una figura de plástico que se usa para señalizar que por esa calle pasan niños, y que los conductores deben tener cuidado. Sin embargo en esta franquicia esta señal representa más, pues es una referencia a la historia de Kids at Play y los Fazbear Fries. Donde un joven atropella a un niño y termina transformándose en una de estas señales como castigo. Número 46. Hace tiempo se filtró el tráiler de Into the Pit, en este tráiler podemos ver algunas cosas diferentes que no llegaron al juego final. Por ejemplo, la animación de Spring Bonnie era diferente, sus colores eran más apagados, tenía más sombra de color negro, e incluso el fondo es relativamente diferente. Número 47. Por alguna razón en el pasillo de la pizzería existe una foto de Freddy como jugador de baloncesto, ignoro si esto se trata de una referencia, o es simplemente alguna broma de los desarrolladores. Número 48. En el libro el pozo de pelotas está a la vista de todos, y es el propio Oswald quien siente curiosidad por él. Mientras que en el juego, el pozo de pelotas está oculto en una habitación, y no es hasta que Oswald escucha hablar de él gracias a una familia que decide investigar, y entrar en el pozo. Número 49. Si mientras estamos en 1985, llamamos a la madre de Oswald obtendremos un extraño minijuego, donde manejaremos a Eleanor. Este minijuego es una representación de la historia de, To Be Beautiful. Donde Eleanor va convirtiendo a Sarah, en alguien hermosa hasta que se vuelve basura. Número 50. En la entrada de la fábrica podemos encontrar una pila de basura, pero también personajes animatrónicos que aparecieron en la pizzería Simulator, como la banda de basura, e incluso también a Bon Bon, y partes de los Funtines. Número 51. En el libro se menciona como Oswald encuentra en el restaurante de Jeff a una pareja de mecánicos comiendo pizza, en el juego no aparecen, pero si se les puede llamar mediante el teléfono celular. Número 52. Cuando pasamos por el pasillo de la pizzería las cosas ya están tiradas en el suelo, sin embargo en los trailers se muestra que hay una animación de como las cosas se caen, ignoro el por qué esta animación no fue incluida en el juego final. Número 53. En la versión filtrada del trailer, podemos ver que la entrada del restaurante era completamente diferente, pues la recepción era más grande, el dibujo de Freddy no estaba en el suelo, sino en la pared. Y lo más importante, la zona de juegos no estaba, en su lugar estaba la zona de la cocina. Número 54. En el pasillo de Freddy Fazbear Pizza, podemos encontrar el mítico póster de celebración que vimos en el primer juego, aunque claro, ahora hecho al estilo, pixel art. Número 55. En el juego, el mismo día que Oswald entra en el pozo sucede el accidente de 1985 causado por Spring Bonnie. En el libro es diferente, pues Oswald visitó múltiples días el pozo antes de que ese accidente ocurriera, e incluso se divertía con Chip y Mike. Número 56. Si llamamos a Freddy Fazbear Pizza en la noche 5 del juego, nos contestará un empleado el cual nos ofrecerá una promoción de una pizza llamada, Golden Bite. O en español, la mordida dorada. Una referencia a la mordida del 83 causada por Fredbear. Número 57. En la versión prototipo del juego los textos de los personajes eran más grandes, además de que eran todos de color blanco, y no había ningún color distintivo para los personajes. Número 58. Si obtenemos los 5 coleccionables del padre de Oswald, obtendremos una foto secreta, la cual es la foto de los fundadores de Fazbear, Henry, y William, foto que también aparece en el libro de los ojos de plata. Número 59. Si durante la noche 5 hablamos a Freddy's por teléfono, recibiremos la llamada del tipo del teléfono, diciéndonos en monólogo que nos dijo en el primer juego. Número 60. En el libro la escuela Westbrook solo aparece en el inicio, y en el final de la historia, en el juego esta institución toma mayor importancia, pues es ahí donde Oswald pasa la mayoría de días, pues asiste 4 veces a clases, a diferencia del libro donde solo es un día. Número 61. En algunas de las noches de Freddy Fazbear en 1985, podemos recibir las llamadas del tipo del teléfono, el cual está enterado de la situación y tratará de ayudarnos, haciendo una referencia a las llamadas telefónicas que recibimos en los primeros juegos. Número 62. El nombre de Oswald viene de Oswald Berenger, el nombre del mago de Oz, de hecho este libro es mencionado durante el juego, e incluso Oswald comenta que es de ahí de donde sus padres le pusieron su nombre, y de que por eso siempre le dicen Oz. Número 63. En la versión prototipo del juego el botón de esconderse era más grande, además de que contaba con la frase de la interacción en cuestión. En el juego final fue reemplazado por un simple dibujo de la acción a hacer. Número 64. Una de las máquinas arcade que podemos encontrar en la pizzería de 1985, es la del juego de las aventuras de Ballon Boy, la cual es una referencia al minijuego de la tercera entrega, donde Ballon Boy tenía que conseguir los globos mientras brincaba en plataformas de color morado. Número 65. Dylan Cooper es un matón de escuela que molesta a Oswald todos los días, incluso le tiene un apodo especial, Oswald del Ocelote, debido a que existía una caricatura con un ocelote con ese nombre. Dylan también aparece en el juego, y toda su trama se mantiene igual, incluso el empujón que Oswald le da al final. Número 66. El juego está hecho por Megacat Studios, una pequeña desarrolladora de Pittsburgh, de juegos indie, que se enfoca en juegos pixel art en su mayoría, por lo cual no es de extrañar que hayan sido elegidos para desarrollar este juego. Pues su estilo de pixel art, es uno de los mejores, solo hay que ver sus otros proyectos. Número 67. En la máquina de premios podemos encontrar a las Exotic Butters, o en español las mantequillas exóticas. Premio que recibe Michael Afton después, de completar una semana completa en el Baby Circus Rental. Número 68. Otro de los premios que podemos encontrar en la máquina es la máscara de Foxy, la cual fue usada por el hermano de la víctima de la mordida de Fred Bears. Y que a su vez, la usó para asustar a su pequeño hermano en casa. Número 69. Debajo de la máscara de Foxy, podemos encontrar a Bouncepot, uno de los enemigos del juego de Five Nights at Freddy's World. Y que no es la primera vez que aparece, pues ya ha tenido apariciones en otros juegos, como por ejemplo la Ultimate Custom Knives. Número 70. La señora Mitcham, es un personaje que aparece brevemente en el libro, teniendo poca participación. En el juego no es que haga la gran cosa, pero si tiene más apariciones, e incluso debemos cumplir una de las misiones con ella. Número 71. En la noche 5, después de que Spring Bonnie nos persiga, al entrar en el pozo de pelotas. El conejo saldrá de él, imitando la mítica portada de los Fazbear Frights, así como también la portada del propio juego. Número 72. En la versión temprana del juego, el medidor del ruido no existía, en vez de él, estaba un medidor cardíaco, el cual posiblemente sería el que hiciera que los animatrónicos vinieran a nosotros. Número 73. Uno de los objetos que podemos encontrar durante el juego es una máscara de Freddy, lo cual es una referencia a la máscara que podemos usar en el segundo juego. Número 74. En la pizzería de Freddy's podemos encontrar que el horno de microondas está tematizado con la figura de Freddy, e incluso Oswald hace una broma de que el horno podría devorarlo. Número 75. A pesar de que nos referimos a él como Spring Bonnie, la verdad es que el monstruo que sale en esta historia no tiene nombre. Algunos le dicen Pit Trap, otros le dicen la cosa, e incluso algunos el conejo amarillo, pero el libro, ni el juego le dan un nombre oficial a este monstruo. Número 76. Durante este juego se menciona que el abuelo de Gabriela fue un técnico de Fazbear, este dato es nuevo y exclusivo del juego, que sirve simplemente para que Oswald tenga una libreta con pistas para superar el juego. Número 77. La chica de este juego se comporta como la chica de Security Breach, pues al igual que ahí, la chica hace un nido de basura, además de que le gusta comer pizza, aunque ésta esté en la basura. Este comportamiento no lo tenía la chica original, y fue un cambio que hicieron para este juego. Número 78. Uno de los minijuegos secretos nos muestra a William Afton, engañando a un niño para que caiga a su muerte, aunque no sabemos quién es este niño aún. Este secreto lo podemos encontrar en el minijuego de Bayon Boy. Número 79. Si nos quedamos varios minutos junto a la ventana en el cuarto de Oswald, podremos encontrar un secreto, pues el Steve Sprite aparecerá en la ventana, un personaje de los libros de Fazbear Frights muy importante. Número 80. En la noche 5 del juego podemos encontrar a Jeff solo en su oficina, el juego que está jugando ahí es el solitario, y a juzgar por los colores de la pantalla, es muy posible que use una versión vieja de Windows. Número 81. Hay un secreto descartado en el juego, pues se tenía en mente que Eleanor apareciera detrás del pozo de pelotas, como podemos ver en esta imagen. Pero, como dije, esto fue contenido descartado, y no hay forma de que aparezca en el juego. Número 82. Gabriela es una chica que aparece casi al final del libro, y es la chica que inspira a Oswald a enfrentarse a Dylan, y también al conejo amarillo. En el juego también hace una aparición, y de igual manera inspira a Oswald, aunque la inspiración no es tan significativa como en el libro, pues luego de aparecer en el día 2, no se le vuelve a ver durante el juego. Si bien en el libro no se describe su color de piel, la versión gráfica de la historia nos había mostrado una Gabriela de piel blanca. En el juego, ella es de tez oscura, pero mantiene sus otros rasgos, como el cabello rizado. Número 83. Este juego tiene un final exclusivo, donde si no escapamos del Spring Bonnie, este podrá controlar nuestra mente, y ahora estaremos bajo su control. Una habilidad que no habíamos visto que tuviera en los libros. Número 84. A lo largo del juego podemos encontrar a numerosos personajes de fondo con los cuales podemos interactuar, estos tienen nombres peculiares y divertidos, como por ejemplo, estudiante talentoso, niño llorón, o incluso maestra mal pagada. Número 85. El peor final del juego sucede si logramos encontrar a papá, pero sin distraer antes al Spring Bonnie. Pues si no lo hacemos, él terminará capturándolos, y el final de Oswald será morir así como los otros niños del 85. Número 86. En este juego se nos muestra que aún en el establecimiento de 1985 había Springlocks, pues Spring Bonnie usó uno de ellos para poder atrapar a uno de los niños que capturó. Por suerte Oswald logra rescatarlo sin que los resortes se activen. Número 87. En el cuaderno de Oswald podemos encontrar un dibujo de él, junto a Chip, y Mike, demostrando la amistad que se tienen. Aunque en realidad, esto en el juego no tiene sentido, puesto a que solo estuvieron un par de minutos juntos. En el libro si tiene sentido porque pasó todas las vacaciones junto con ellos. Número 88. En la zona de los arcades, cuando estamos en el presente, podemos notar que el paso del tiempo afectó el dibujo de la pared de Bonnie. Lo curioso es que terminó sin cara, haciendo referencia a su diseño del segundo juego, Withered Bonnie. Número 89. En el libro después del ataque de Spring Bonnie, Chip, y Mike, no vuelven a aparecer en la historia, dejando su destino como una incógnita. En el juego, estos personajes son secuestrados por el conejo, pero Oswald logra rescatarlos, salvándolos al final. Número 90. En la oficina secreta del restaurante, podemos encontrar una figurita de Ballon Boy, esta posiblemente sea la misma figura que pudimos ver en la película, y que dio tantos sustos. Número 91. Uno de los minijuegos secretos del juego, es donde manejamos a un niño que recolecta globos, y cuyo destino final es la muerte, pues un perro animatrónico lo ataca. Este niño posiblemente sea Andrew, quien murió y después poseyó el animatrónico de Fetch. Número 92. La oficina de seguridad de Freddy Fazbear Pizza se asemeja mucho a la descrita en la historia, Rome for One More. Donde Stanley trabajó vigilando a los Funtimes, e incluso ahí están las minirenas que se describen en la historia. Número 93. Cuando la pizzería era de Freddy's, una rebanada de pizza costaba 3 dólares con 50 centavos. Después de que la obtuviera Jeff, la rebanada costaba solo un dólar con 50 centavos, quizás la calidad es peor, pero el precio bajo es lo que le permite a Jeff seguir con su negocio. E incluso durante el juego podemos ver que los clientes, a pesar de la calidad de la pizza, agradecen que sea tan barata. Número 94. El Fetch que encontramos en esta entrega es muy diferente al mostrado en los libros, pues este es de color metálico con ojos azules. Puede ser que sea una referencia a los perros robots que fueron muy populares en los 90, aunque no entiendo el porqué del cambio de diseño. Número 95. Durante breves momentos, en las cámaras de la oficina podremos encontrar una imagen de lo que parecería ser Balloon Boy, pero en realidad, este personaje es Lucky Boy. Una versión alternativa de Balloon Boy que puede hablar, y que aparece en la historia de Sergio Lucky Day, de los Fazbear Friars. Número 96. En la habitación secreta del restaurante, podemos encontrar el avión de Garrett que vemos en la película, no sabemos de quién será el avión dentro de la continuidad de los juegos, posiblemente del Crying Child. Número 97. Al apagar las cámaras de seguridad, aparecerá un mensaje que dice, Cam 1280, esto es una referencia a la historia, el hombre en la habitación 1280 de Fazbear Friars. Pues, es en esa habitación que estaba William Afton después del incendio visto en Pizzeria Simulator. Número 98. En el final del juego, podemos ver como Spring Bonnie no murió del todo, y de hecho, ataca a Jeff. Esto no pasaba en el libro, y es exclusivo del juego, sin embargo, podemos salvar a Jeff, y tener el final bueno, donde la situación de la ciudad mejora, y Jeff mejora sus pizzas. Número 99. Music Man tiene un pequeño cameo en este juego, pues él puede ser visto en el menú de extras, si entramos a la sección de música. Número 100. Existe un minijuego secreto en el cual una chica recoge 5 objetos, para al final recoger la mano de Funtime Freddy. Esta es una representación de la historia Cone de Waze, y los objetos que recoge son las formas en las que Millie, iba a morir. Deshidratación, inanición, congelada, electrocutada, o cocinada viva en fuego hirviendo. Si es, se es, se角avan, congelada, o cocinada, o cocinada, o cocinada, o cocinada, y no임 de la election. Su telahora. Enrique Conecler. Gracias.